Buenas tardes amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más con nuestro canal de Ojalá de Parque, que es la Universidad de México, Academia Superior de Beniclima de la ciudad chica. Ahora estamos presenciando el masaje de la luchada. El masaje de la luchada en el punto y el destaque. Masaje de la luchada. El impacto en el punto y el destaque. Esto va a ser muy importante, porque hace como un dígito presión, dígito presión con la cuchara. Hace una cuchara con poco filo para no hacer daño a la tierra del paciente. No. 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 No sabe la cuchara. Estamos estimulando todo el punto de espalda. Gan su, pi su, fei su, sen su, wei su. Todos los puntos de espalda que están en la vejiga y en el vejano del vaso gobernador. Aquí estamos tocando el punto Ming Meng y aquí estamos tocando el punto Sen Su, que es el punto 23 de vejiga. Y por aquí pasa el cinturón Darmai, el vejano del cinturón le llamo. La transmisión solamente dura cinco minutos, porque tenemos varios programas. Tenemos el huevo, el lanzaje de fuego, etc., etc. Entonces estos programas que estamos haciendo son cortitos para que ustedes en su casa puedan verlos todos en el día de hoy. Hoy es martes, día primero de abril. Así que este primer programa del mes de abril, masaje con la cuchara. Lo voy a presionar mucho porque falta más programas, falta el masaje de fuego. Y no quiero presionar mucho, porque quiero que el paciente se sienta cómodo con el masaje de la cuchara. Esta es la cuchara. ¿Cómo? ¡Mujer 8 , 20�! ¡Mujer 9, 25! ¡Mujer 9, 25! ¡Mujer 9, 30! ¡Mujer 9, 20! Un toquecito en los puntos Yud. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos con el masaje de huevo. No cambien de canal, que este programa sigue. Muchas gracias por estar ahí.